¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y estamos en Bites & Toys y hoy les vamos a presentar algo increíble, pero no estoy sola, estoy con Manuel. ¿Cómo estás? Hola Marisol, bienvenida. Muchas gracias, estamos muy contentos y les vamos a presentar una línea de accesorios que los van a prevenir de cualquier accidente. Si quieren descubrir de qué se trata, acompáñenos. Y bueno Manuel, ahora sí pláticanos, ¿qué tiene Bites & Toys para todos los ciclistas o aficionados por el ciclismo? Sí, mira, tenemos esta marca que se llama Provis, que más que nada se dedica a hacerte visible. Ese es su principal atributo y obviamente es para evitar accidentes. Esta chamarra que tiene de especial y es increíble y bueno, todo mundo cuando la ve dice guau, o sea, no lo cree. Esta chamarra, así como la ven, es reflectiva, adicional a lo amarillo. ¿Por qué es amarilla? Bueno, obviamente es para que de día te vean los automóviles y evites cualquier accidente, ¿no? Cuando vas rodando en tu bici y en la noche toda la chamarra tiene una cuestión propietaria que Provis la patentó, que son muchos cristales. Realmente son cristales transparentes, pero que cuando reciben la luz de un automóvil, ¡pum! lo reflectan. Y esto hace que la chamarra te veas, pero porque te veas a más de 400 metros de distancia y obviamente eso evita que un carro pueda tener un percance contigo. Ok, y además de esto, bueno, a simple vista, si uno trata de hacer el ojo a poner mucha atención, sí se notan un poquito los cristales, pero ahorita les vamos a mostrar ya después cómo se ve ya con la luz y a oscuras. Y tiene otras propiedades súper padres para todos los ciclistas, que nunca falta la época de lluvias y esta chamarra es más allá de lo ideal por esto de que te ves porque te ves. ¿Qué más tiene? Bueno, adicional a la parte reflectiva y la parte de alta visibilidad con lo amarillo y lo reflectivo con los cristales, la chamarra es impermeable y eso ha hecho que la chamarra se posicione muy bien en el segmento ciclista urbano. ¿Por qué? Porque los puños son sellados, tiene los cierres también sellados y esto es muy importante porque hay muchas chamarras que dicen, ¡ay! esta chamarra es impermeable, pero los cierres no son sellados y por aquí se filtra el agua. Entonces, en México llueve casi a diario, entonces esta chamarra la gente dice, oye, aparte de ser reflectiva me va a evitar que me moje, entonces tiene dos funciones. Viene, es impermeable, cierres sellados, esta parte de aquí para bajar y subir el cierre viene más largo para que lo puedan manipular con guantes, si es que ustedes son ciclistas que usan guantes, lo pueden manipular fácilmente, trae dos bolsas para objetos pequeños y valiosos, en la parte trasera trae una bolsototota en esto de acá, para que también ustedes guarden objetos y el cuello viene afelpado. ¿Por qué viene afelpado? Bueno, esta es para la función de rompeviento, para que cuando viene el aire frío te cubra la parte de la garganta. Es una chamarra que ahorita lo vamos a ver cómo funciona ya en la oscuridad y se van a sorprender como todo mundo lo ha hecho. Y bueno, vamos a echarle la luz directamente a la chamarra para que vean las propiedades, especial que tiene, vamos a hacerlo con luz. Ahorita les ponemos una foto a oscuras, pero vean, una, dos, tres. ¿Ven? Sí cambia. Y esto asegura a todos los ciclistas de tanto urbano como los que hacen llamas en montaña y todo esto, ¿no? Está recomendada para el ciclismo urbano, obviamente también los de ruta la pueden usar. Y bueno, aparte de tener toda esta parte de protección en cuanto a la parte superior del cuerpo, ¿qué más tiene Provis? Provis es impermeable, como ya hemos dicho, y por lo mismo te cubre desde los pies hasta la cabeza, llegando hasta todas las extremidades, ¿no? Las manos, los pies. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, la funda para el casco. Esta es universal. Esta funda, obviamente, se puede, se quita y se pone, no importa el tamaño del casco. Es estándar. Y tiene también la misma característica de la chamarra, es decir, es amarilla de alta visibilidad y en la noche 100% reflectiva. Y obviamente es impermeable. Entonces ya con esto ustedes, la lluvia, ya se van a proteger también de su cabeza. Este es muy importante porque es la parte más alta de su cuerpo. Eso que quiere decir que los automovilistas los van a ver desde una perspectiva superior, que también es una gran ventaja de Provis, de esta funda. ¿Sí? Tenemos adicional a lo del casco para cubrir los zapatos. ¡Gracias! ¡Sí! Y esto fue un producto que nos lo pidieron muchísimo porque la gente se moja el calzado. Ya con esto ustedes lo ponen arriba del calzado y obviamente la lluvia les va a proteger cuando caiga la lluvia para que no se moje en su calzado y aparte es reflectiva. Todo lo de Provis, acuérdense, siempre es reflectivo y los va a cubrir muy bien de la parte del calzado. Esto es otra opción que tenemos. Y bueno, aquí pasamos a la parte de los guantes. Que miren, estos guantes también son impresionantes. Son reflectivos en esta parte. En la palma traen silicón para que mejore el agarre con el puño. Son sellados, es decir, esta parte de aquí traen un velcro. Entonces ustedes lo abren, el velcro, y sellan la parte de la muñeca. Entonces con esto evitan también que entre el agua. Y lo más importante, cuando llueve o en la noche hace frío, vienen afelpados por la parte interna. Sí, es un gran producto también de Provis. Y bueno, los guantes tal vez digan, bueno, no sé qué tanto importa que sean reflectivos. Importa mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero dar vuelta a la izquierda o a la derecha, yo utilizo mis manos para señalar. Entonces con esto me van a ver, van a ver el guante reflectando. Y van a decir, yo quiero dar vuelta a la izquierda o a la derecha y van a señalar. Esta es la función de lo reflectivo de estos guantes. Tenemos otro producto, que es el pantalón. Que este también, no lo piden mucho. Lo han hecho hasta motociclistas, lo usan. Es totalmente impermeable. Trae muchos detalles reflectivos. Y bueno, ¿dónde viene la atención al detalle de Provis? En esto, miren. Las costuras son también, están selladas. Que muchos, van a hallar ustedes una oferta muy amplia en el mercado de pantalones, tal vez impermeables. Pero chequen mucho la parte de las costuras. Este pantalón se abre de la parte de abajo hasta 30 centímetros. Trae aquí un velcro. ¿Por qué? Para que se puedan poner, puedan ustedes ponérselos sin necesidad de quitarse el calzado. Es una apertura de 30 centímetros. Es decir, este pantalón va arriba de sus pantalones de vestir. O sea, se lo ponen cuando ya esté lloviendo. Es un pantalón también muy cómodo. Sí, le va a estar muy buena la oferta de Provis en cuanto a la parte de ser impermeable. Y sobre todo, y lo más importante, ser visibles. Es una opción muy, muy buena. Y tú le mencionaste hace rato un detalle a los motociclistas. Que son más intrepidos a veces que el mismo ciclista. Esta es la mejor opción para todos y para andar seguros a la hora de estar en la calle, de andar rodando. Y bueno, es calidad absoluta. Recuérdanos dónde está Bikes and Toys. Porque hay un pabellón polanco. Y estamos aquí en... En Galerías Plaza de las Estrellas. Tenemos dos casas. Entonces, los invitamos a visitarnos. Estamos en Galerías Plaza de las Estrellas o en Pabellón Polanco. Todo está muy céntrico. Estamos dentro de plazas. Entonces, también pueden venir, ir al cine y hacer otras cosas. Comer con la familia y pasarnos a visitar. ¿Y si alguien de Monterrey, por ejemplo, o de otra parte de la República, quiere conseguir estos productos? Los pueden comprar en línea. Nuestra tienda está abierta 24 horas en línea. Y obviamente es con un envío y cobro garantizado. Nosotros enviamos con FedEx o DHL a toda la República Mexicana. Se entrega de 24 a 48 horas máximo el producto. Perfecto. Y bueno, recuerden que además de toda la parte de ciclismo, tienen una área dedicada a todos los coleccionistas. Entonces, si son fanáticos de andar en bici, del ciclismo urbano, y también son coleccionistas de Hueso Colorado, esta es la tienda indicada para ustedes. Por eso, su título, Bikes and Toys. Muchísimas gracias, Manuel. No, ustedes por visitarnos. Ok, ya saben, juego amigos, vengan a Bikes and Toys o consulten su tienda en línea para conseguir todos los magníficos productos que tienen para ustedes. Yo soy Marisol, me despido de estos juegos, juguetes y coleccionables. Nos vemos a la próxima. Bye. No, yo soy Marisol, me despido de estos juegos. No, yo soy Marisol, me despido de estos juegos. Gracias.